América Yo bien sabía que algo me llamaba desde aquel lugar Salí corriendo porque sentí música mala bailar Señores que sorpresa recibí cuando llegué América y su ritmo me encontré Gracias por ver el video América América Yo bien sabía que algo me llamaba desde aquel lugar Salí corriendo porque sentí música mala bailar Señores que sorpresa recibí cuando llegué América y su ritmo me encontré Gracias por ver el video América La América y su ritmo me encontré